Bien, en esta lección vamos a aprender a crear una explosión ya un poquito más en forma o en el tiempo justo que necesitamos, ¿ok? Bien, tenemos una serie de esferas, vamos a seleccionar todas las esferas, nos vamos al menú bullet, vamos a hacerlas activas, por supuesto, cerciorándonos de que estén en una forma correcta, en este caso esfera y listo. Vamos a darle play, esto es lo que tenemos, es lo que obviamente esperaríamos, vamos a activar el piso seleccionando el nodo bullet y desde el attribute editor o incluso desde el channel box simplemente en la opción ground plane, buscamos la opción ground plane, de off, le ponemos 1, enter, recordemos que 1 es on, activado y 0 es off, ¿ok? Así es que también hemos activado el piso desde el channel box sin necesidad de ir al attribute editor y listo, las esferas caen, correcto, justo lo que esperaríamos y obviamente tiene una especie de rebote, pero esto es justo lo que esperamos, ¿ok? Ahora, por ejemplo, vamos a crear una esfera y vamos a ponerla de este lado, vamos a hacerla quizás un poco más grande, ahora queremos que esta esfera sea la que derrumbe a esta serie de esferas, imaginemos que estas esferas representan un edificio y esta una bola de demolición, entonces obviamente al darle play no queremos que las esferas se caigan solas, sino queremos esperar a que un objeto las toque, en este caso esta esfera que representaría la bola de demolición. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar estas esferas, abrir el attribute editor, ir a la pestaña bullet rigid body, ¿ok? Pero aquí se presenta un problema, tenemos la opción, vamos a la opción collision, perdón, vamos a ir a la opción collision, initial conditions, a la pestaña initial conditions, tenemos una opción que se llama initially sleeping, es decir, este objeto no se va a mover, aunque está dentro de bullet, hasta que alguien lo toque, hasta que interactúe con algún otro objeto, entonces, por ejemplo, yo selecciono todas las piezas y voy a activar la opción initially sleeping, es decir, estos objetos no se van a mover hasta que alguien los toque, regreso a mi simulación, doy play y listo, ya funciona esa opción, el problema de esto es que funciona solo para una esfera, es decir, vamos a tener que hacer eso para cada esfera o para cada pieza del edificio, entonces, eso representaría un problema, sería muy tedioso seleccionar pieza por pieza e ir activando esta opción, date cuenta, sería un tanto tedioso hacer esto pieza por pieza, regreso a mi simulación y ahora las esferas de arriba están intactas hasta que alguien las toque, pero el problema es que lo tendríamos que hacer de forma individual, ok, vamos a eliminar estas esferas, algo importante a saber es hacerlo de una buena vez, de una sola vez, tenemos las mismas esferas que representan nuestro edificio, las duplicamos hacia un lado, las duplicamos hacia otro lado y las duplicamos hacia arriba, ok, entonces, para evitar eso, seleccionamos todas las piezas, vamos a crear un grupo, control G para crear un grupo, le vamos a dar de nombre esferas, no importa de momento, vamos a resetear, a borrar historial, resetear transformaciones y centrar pivote para evitar cualquier problema, ok, no hay ningún problema al hacer eso, ahora vamos a crear un nodo, es decir, un solo, una sola pestaña de Bullet, Rigid Party, que controle los atributos de esas piezas, es decir, cada esfera se va a comportar de forma individual, pero un solo nodo las controlará todas, ok, así es que seleccionamos el grupo, nos vamos al nodo Bullet, ahora en lugar de crear piezas activas de forma individual, con esta opción recordemos que aunque seleccionemos todas las esferas, al darle clic en esta opción, ok, a todas las piezas las va a tener en cuenta Bullet como activas, pero cada pieza va a tener sus opciones, ok, ahora al seleccionar todo el grupo, nos vamos a ir a la opción Rigid Set, de esta forma va a crear unas solas opciones, o un solo kit de opciones que maneje a todas las esferas, ok, así es que vamos a Rigid Set, Option Box, opciones por Default, y aquí simplemente lo único que cambiaríamos sería el nombre, en este caso nada más vamos a ponerle esferas, ok, le damos a Apply and Close y listo. Ahora voy a regresar mi simulación, le voy a dar Play, por supuesto caen al piso, y algunas empiezan a mover, lo cual está desesperado, está perfecto, ok, pero ahora a diferencia de esto, es que ahora sí podemos seleccionar el motor de Bullet, abrimos el Attribute Editor y nos vamos al motor de Bullet, que es justo este, ahora al lado del motor de Bullet siempre van a estar los otros nodos, en este caso esfera Bullet Rigid, ok, está aquí, y abrimos la opción Initial Conditions, ok, ahora si nosotros seleccionamos el grupo, date cuenta que aunque vayamos al Attribute Editor no sale ese nodo, es importante que cuando creemos Rigid Sets, es decir, un solo nodo para varios objetos, la forma de accesar a sus opciones es seleccionando el nodo Bullet, nos vamos a las opciones de Bullet y siempre al lado, hacia el lado derecho estarán esos nodos, ahora si yo activo desde aquí la opción Initially Sleeping, ¿qué pasa? esta opción ya se activa para todas las esferas, porque ahora es un solo nodo para todas las esferas, o un solo set, como su nombre lo dice, Rigid Set para varios objetos, ahora regreso a mi simulación, doy Play, y te das cuenta que ahora sí ningún objeto se mueve, es decir, ya están dentro de la simulación, la gravedad los va a afectar, pero están esperando que un objeto interactúe con ellos o los golpee, en este caso, así es que es justo lo que queríamos, ¿ok? un solo nodo que controle todas las esferas, algo importante a saber también, por ejemplo, si creamos un cubo, digamos que tenemos doce edificios, vamos a duplicar, tenemos nuestro edificio de cubos y nuestro edificio de esferas, obviamente estos ejemplos son muy generales, obviamente no vamos, esa forma de ejemplo, ya más adelante haremos algo mucho más en forma, con objetos ya un poquito más ejemplificados, ¿ok? y esto es a forma de ejemplo. Ahora, si te das cuenta, para crear un solo nodo para todas estas esferas, recuerda que todas estas esferas actúan de forma individual, ¿ok? Actúan de forma individual, no es que todas sean un nodo Compound, es decir, una silueta para todas las esferas, no, cada esfera actúa de forma individual, pero un solo nodo las controla, para hacer esto, hicimos un grupo de esferas, ¿ok? y seleccionando ese grupo, nos fuimos a la opción Rigid Set, también se puede hacer sin hacer el grupo, es decir, seleccionando todos los cubos, simplemente yendo a la opción Rigid Set, también se puede, no es necesario hacer un grupo, pero yo lo hice para tener más organizada nuestra escena, ¿ok? Pero es importante saber que también seleccionando todas estas piezas, si yo las hiciera activas aquí estaría perfecto, pero cada cubo tendría sus opciones, pero si quiero que un solo kit o un solo set de opciones controle a los cubos, es desde Rigid Set y no es necesario crear un grupo, ¿ok? Así es que puedes crear un grupo y el set, o sin crear un grupo y crear un mismo set, así es que en este caso abrimos el Option Box, es importante ir nombrando los sets, en este caso estaba esferas, ahora va a ser cubos para diferenciarlos, cubos, le vamos a dar a Apply and Close, ¿qué pasa ahora? Regreso a mi simulación, doy Play, y todos mis cubos obviamente caen, como es de esperarse, ¿ok? Pero si queremos también que estén esperando un objeto que los golpee, sería lo mismo, recordemos que no puedes seleccionar objeto, e ir a los nodos del Rigid Set, date cuenta, yo selecciono cubo por cubo, y no me da las opciones que yo quisiera, recuerda que cuando creas sets, para accesar a esos sets, tienes que seleccionar el motor de Bullet, es importante, ¿ok? El motor por supuesto al seleccionarlo, selecciona los objetos a los que va a controlar, o a los que está controlando, abres el Atribute Editor, y aquí tenemos por ejemplo, vamos a hacerlo nuevamente, seleccionamos nuestro motor, incluso si te das cuenta, tendríamos que buscarlo, seleccionamos nuestro Bullet Solver, aquí están las opciones, recuerda, seleccionas tu nodo, el motor de Bullet, busca el nodo Bullet Solver, desde el Atribute Editor, y hacia la derecha van a estar los nodos, aquí está el nodo Esferas, ¿ok? con el que controlamos a todas estas esferas, por eso es importante darle nombre, y hacia la derecha, hay otro nodo de Esferas, es importante darle nombre, aquí está Cubos, Rigid Set, Initial State, ¿ok? por eso es importante darle nombres, y ahora sí le damos Initial Sleeping, para que nuestros cubos no caigan, si no estén esperando a alguien que los golpee, le damos Initial Sleeping, que prácticamente estas palabras significan, dormidos inicialmente, es decir, los objetos van a estar como dormidos, como inactivos, hasta que alguien los vaya y los despierte, o hasta que alguien o un objeto vaya y los golpee, y de esta forma, ya están los objetos esperando que alguien los golpee, ¿ok? así es que, en forma de conclusión, si quieres opciones para cada objeto, seleccionas los objetos, y los creas desde la primera opción, ¿ok? si quieres opciones para cada uno de los objetos, si quieres un solo kit, o un solo set de opciones, que controle varios objetos, creas un Rigid Set, ¿ok? y es importante, ir dándoles un nombre adecuado, porque para accesar a esas opciones, vamos a seleccionar el motor de Bullet, y desde el Attribute Editor, vamos a ir buscando el nombre del set, ¿ok? más la opción, más las palabras Initial State, así es que aquí tendríamos que ir buscando, obviamente si fuera una simulación muy grande, y tuviéramos quizás 15 sets, entonces teniendo nombrados los 15 sets, de forma adecuada, sería fácil encontrarlos aquí, ¿ok? así es que es importante, irles dando un nombre, que sea reconocible, así es que vamos a detener la lección, hasta aquí en nuestra siguiente lección, vamos a hacer que esta esfera, tumbe a estos dos edificios, a forma de ejemplo.